Mucha atención porque las autoridades investigan la muerte de una mujer en estado de embarazo en el centro de Medellín. Según las primeras investigaciones, la mujer de 18 años y con 6 meses de gestación habría tenido una discusión con un hombre al interior de un inquilinato ubicado en el sector El Huevo. Vecinos aseguran que escucharon disparos al interior de una de las habitaciones. La mujer fue trasladada a un centro asistencial donde el equipo médico logró salvarle la vida al bebé, que de inmediato fue hospitalizado en una incubadora. Dos personas fueron aprehendidas por las autoridades que investigan el hecho. Este año, 25 mujeres han sido asesinadas en la ciudad de Medellín.